Música Estoy trabajando con un equipo, gente maravillosa y digo, hay una cosa que ha salido de un modo que a mi me dejó muy contento, muy tranquilo también que es finalmente todos los eslabones de este proceso están en manos de personas que están cerca, que están cerca efectivamente o energéticamente, por decirlo de algún modo hay una empatía manifiesta quien me está ayudando con la parte del diseño de montaje y lo planteo así y no hablo de curaduría porque entiendo que la curaduría es como una actividad más profunda, más compleja y que tiene la posibilidad de involucrarse más hondamente con el proceso de producción y con la producción misma y en este caso yo siento que ya arribo con un material y que ese material más o menos está direccionado entonces lo invité a Ezequiel Lubeña a que me ayude y me está ayudando muchísimo con eso, la selección de material y el diseño de montaje la propuesta de Manu conmigo en particular es de ayudarlo en la parte del montaje y ver cómo también se van a distribuir en el espacio, los tamaños y posibilidades de estéticas y visuales de todo el trabajo que tiene he buscado formatos, sistemas de impresión, posibilidades, ver qué queda mejor con qué trabajo representará vos te encontraste con un grupo de imágenes y a partir de eso empezaron a trabajar en conjunto en la puesta de esas imágenes o si ayudaste un poco, si encontraste como una cantidad de imágenes sí, había una cantidad mayor de imágenes posibles para la muestra que entre los dos podemos achicar en cantidad y a partir de ahí entender las dimensiones de cada una y ver cuáles pueden quedar mejor dentro de la propuesta que él tiene el Manu participó en un taller de Azul de Tocar en el 98 y ahí después quedamos en relación cuando hubo que rearmar de nuevo, reorganizar el Azul de Tocar y lo convoqué, convoqué a vos y ahí arrancamos una bolona y ahí la relación ha sido bastante amena y bastante fluida sí, abordajes distintos puede haber, pero también hay muchos abordajes muy parecidos y me parece que en ese punto tiene que ver con lo que nos interesa o lo que nos llama la atención que es lo urbano y esto de estar viviendo en una ciudad y conviviendo con otros seres en una ciudad yo veo como un contraste entre un aspecto más místico con la crudeza, con lo real de la ciudad que se combina y que en lo místico también está la ciudad pero hay un contraste entre eso crudo que sorprende a veces por ser tan crudo que hasta incluso estéticamente puede llamar la atención porque es tan crudo y de un paisaje urbano, ¿no? estoy hablando pero también de aquello que es la otra parte que es esa otra búsqueda del Manuel de esto místico, de esto más... sí, también me quedé pensando en los retratos porque miraba las imágenes y hay como un rastro humano esto que decís en la mente crudo para mí era, bueno, qué asco que somos los seres humanos un poco, ¿no? o sea, esa era como mi visión de que a la vez vos decís, bueno, no hay un retrato pero de alguna forma también hay como una manera de mirar la ciudad que a pesar de que el ser humano no esté, hay como una huella, no hay como... o sea, todo el tiempo está buscando los rastros a pesar de que no éramos tres o sea, sería como otra manera de encarar también al hombre, ¿no? al retratado, de no ponerlo a él, pero sí a todo lo que genera él me parece que pasa por ahí estoy haciendo un catálogo, estoy haciendo un catálogo que creo que es muy lindo que está en manos de una diseñadora que es muy buena, que se llama Micaela Ventureira que es parte de diseñadora, es artista también, fotógrafa y para ese catálogo he invitado a tres artistas que escriben tres artistas visuales que escriben entonces, está Aníbal Wey que él ha propuesto un texto que es un texto narrativo y que tiene mucha, una cosa muy dinámica es un cuentito, más o menos, como un relato, lindo así en una forma bien, yo siento que también tiene como una cosa urbana en la forma de contarlo en donde un poco habla de un personaje, de mí, de lo que hago de sus intentos por tratar como de entender algo después otro artista que invité, es un artista joven fotógrafo también, pero ilustrador, escritor se llama Manu Capila y él ha aportado un texto muy lindo también que tiene una clave poética, está planteado más desde ese lugar y el texto abre más interrogantes que cualquier respuesta Manuel me invitó a participar en el catálogo como a hacer una mirada de su obra más poética, es una poesía y quizás una ilustración, me dijo así que bueno, fue eso como ver el material de él, charlar un poco leer un poco a mí de repente me interesa mucho el trabajo de Manu como me gusta, viéndolo a lo una cosa formal como cuando uno observa mucho algo, empieza a entrever otros lenguajes en eso y yo creo que Manuel, cuando hace todos esos planos teatrónicos en sus imágenes, tiene como una visión muy astrata de la geometría y eso crea como códigos de lenguajes que te hablan de otra cosa de repente no veo Córdoba cuando el tata de Córdoba, si no veo todo ese universo geométrico que fue como códigos ¿Todo eso o a vos en esta obra te dispara algo que tiene que ver con tu literatura? No, fue un poco por ese lado como yo también hago fotos, viste y me interesa como bastante ir a la literatura y esto que te comento, entonces no sé, la tomé un poco por ese lado y de hecho me cuesta, me sería más difícil hacer un texto curatorial más formal que hacer algo más poético, ¿no? y bueno, fue como que desarme un poco así como el, viste, desarmó el paisaje y lo vuelve a armar como que traté de hacer ese mismo proceso pero viendo las imágenes de él, ¿no? y bueno, hice una ilustración en realidad la ilustración va en el catálogo y sería más como una ilustración del poema ¿no? como funcionaría como cerrando el concepto y finalmente el tercer texto quedó en manos de Sebastián Sánchez Zelada mi amigo de Laboratorio Símbolo que ha escrito un texto maravilloso sobre el símbolo por un lado, la ciudad por otro lado y también se ha tomado el trabajo de hablar un poco de mi obra y de mi producción así que ese va a ser una pata de la muestra que va a estar jugosa tengo a otros artistas colaborando también ya en la parte un poco más del hardware que es José Quintero, que es un escultor y artista también multidisciplinar no queda bien, pero va por ahí él me ha hecho unas mesas en las que voy a exponer objetos y los tengo a Luciano Burba y a Ángel Pacheco trabajando en la parte del montaje de la foto y el hobby ¿objetos vas a recuperar un poco tu colección? claro, hago una selección, una selección, es básicamente eso una selección de objetos que yo considero que son pertinentes, apropiados para esta instancia son pequeños tesoritos entonces ahí van a ver unas vitrinas unos cofrecitos de tesoros pero en forma de vitrinas y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!